Una vez que se escola la luz y el montón de fecha derrubir todo aquello que dijimos tendrá sentido y el que ríe la barra de mar y el que muera en el fondo del mar se encontrarán caminando por el mismo camino Mientras tanto volvemos a hablar y la noche ahí está y yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo es mejor esperarte Una vez que el incendio se fue y el reloj de la muerte paró podemos ver este río un poco más cristalino El silencio no tarda en llegar y tu rostro comienza a cambiar pero años atrás no creíamos en este destino Pero ahora volvemos a hablar y la noche ahí está Y yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo Y yo sé que mañana nos puede tocar Y yo sé que mañana nos puede tocar Y yo sé que mañana nos puede tocar Estar juntos o escapar por el mundo Y yo sé que mañana nos puede tocar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!